Manga, esquí femenino, categoría C. El pantalón de salida perfectamente listo y preparado para darla. Cuatro tripulaciones, en la calle 2, Esperanza Márquez Escudero, Náutico Sevilla. Se dio la salida en estos instantes, como decimos, Esperanza Márquez Escudero, Náutico Sevilla, calle 2. En la calle 3, Marcanet Berry del MI Rowing Club. En la calle 4, María de la O, López Villarejo del Club Deportivo Remos Sevilla. Y en la calle 5, Anabella Pereira de Rowing K4 Fan de Portugal. Tres tripulaciones españolas y una portuguesa en esta segunda manga de la categoría C, esquí femenino. Y en la calle 4, María de la O, López Villarejo. Y en la calle 4, María de la O, López Villarejo. Y en la calle 4, María de la O, López Villarejo. Y en la calle 4, María de la O, López Villarejo. Magnifica la perspectiva que tienen los espectadores que en directo desde el CEAR estén presenciando, desde la otra parte del río, la regata y la perspectiva que les estamos llevando a través del streaming, a través de las imágenes de televisión, cuando vemos las tripulaciones al paso, abajo de ese puente de la parqueta. Recordemos a Esperanza Márquez en la calle 2, en Margaret Perry calle 3, María de la O, López Villarejo calle 4, Anabella Pereira calle 5. Representan en Náutico Sevilla, MI Rowing Club, Club Deportivo Remos Sevilla y Rowing 4 Fan de Portugal. Aquí, obviamente, al ser todas las remeras de la misma categoría, pues tendremos una vencedora dentro de la misma manga. Porque, repetimos, se lo recordamos porque se acaba de incorporar que hay vencedores en cada categoría. Es decir, si en una manga compiten dos o más categorías, pues habrá un vencedor o vencedores por cada una de ellas. Ahí vemos la calle 2, Esperanza Márquez del Náutico Sevilla que comanda la manga. Para los que están siguiendo la retransmisión por streaming, la calle 1 es siempre la más alejada a la parte desde donde se está llevando la retransmisión. Es decir, la calle más próxima a la Isla de la Cartuja. Cambio de batería. Esperanza Márquez en la 1, Margaret Berri en la 2, María... Perdón. Esperanza Márquez en la 2, Margaret Berri en la 3, María de la O, López Millarejo en la 4, y Anabella Pereira en la calle 5. Ahí vemos que sigue marcando... Distancia Esperanza Márquez en la 2. Segunda posición la calle 3. De momento falta de algunos metros para llegar al final. Calle 4 marcha en tercera posición. Y calle 5, perdón, marcha en tercera posición. Queda un poquito más retrasada la calle 4. Ahí tenemos Esperanza Márquez en la calle 2, dominadora prácticamente desde el principio de la manga. Ahí apunto cruzar la línea de meta. Ahí está. Calle 2, calle 3, calle 5 y calle 4 por este orden. Así se complementa la segunda de las mangas de la matinal. La manga número 2. Ahí realiza su entrada. María de la O, López Villarejo, el programa Sevilla, que será, que es, de hecho, quien cierra esta segunda manga. Y, se lega... Cámara megapot Limón. Gracias, tío. sólo para la línea.